Sánchez Vera, me encantas, dame un beso. No me voy a dar una fiebrequina. Entonces, por eso no doy besos a nadie. A nadie voy a dar besos hoy. El Richard me quiso dar un beso, le dije, hoy no, Richard. Hoy sí no hay besos. No fueron a la escuela. No fueron a la escuela los chamacos. Aunque algunos ni se enteraron, seguramente los llevaron a la escuela. No, pues ya los regresaron. Ya los regresaron. Ahorita están con... Ahorita. Ahí te habla Sánchez Vera. Así lloran a los niños cuando los van a sacar a la escuela por primera vez. No, papá, no me dejes, papá. Yo no quiero quedarme aquí ni a quien conozca yo. Le digo, cánale, ándele, canijo escuincle. ¿Cómo que no? Quédese. En el caballo. Bueno, ese no sé si se quiera quedar o no. Pero bueno, los niños, algunos chillones. No, que no me quiero quedar. ¿Cómo que no? Tiene usted que estudiar y ser una figura. Y entonces ya no chilla mucho el escuincle cuando ya oye esa frase. No, no, que no pasen ahorita. No, yo no quiero a nadie aquí cerca. Así es que ahora sí no voy a dar besos a nadie. Ni al arón, ni al pelo. Ah, el pelo es que bueno que no está. El alricha ya me quería dar un beso. Le dije, no, me des nada, perro infeliz. Y menos al recomendado, que ese sí me podía contaminar. Entonces, este, San Luis contra, contra Necaxa. Y bueno, al rato va a ser la quiniela. Sobresalen el Puma, Chivas, el América Tecos y el Puebla contra los indios de Ciudad Juárez. Y vamos a escuchar, Richard, antes de que pasen los mocosos, a el señor Efraín Juárez de los Pumas. Oye, Sánchez Vera, ¿tú eres la voz que despierta a México? Sí, sí, sí soy. Ahora vamos a hablar del mundo. Pensé que eran a Gabriela Guevara. Habla igual. Sí. Martín, ¿consideras a Sánchez Vera tu amigo? Ah, qué amigo. Japonesio. Japonesio. Bueno, oye, Pablo Ceballos, Pablo Ceballos de Cruz Azul, no quiere hablar de los contratos que les van a hacer firmar el próximo torneo, porque en esos están condicionando su, su, su contrato a una parte, a un porcentaje de un salario base, por llamarlo así, y a otro porcentaje. Sanchez Vera, feliz día del amor y la amistad. Sí, gracias, gracias, japonesio, pero todavía falta mucho para eso. Sánchez Vera, sí es cierto que ya te vas con David Páramo, porque ya no te quieren aquí en este programa, porque ya no estás dando rating. ¡Cállate, Obama! ¡Cállate, Obama! Exacto, mejor vándanos unas vacunas y ya estate en paz, estás jeringando a la gente.